Es como un todo, cuando uno dice, yo soy como, no soy ultra católica, pero soy muy creyente, soy católica y digo, ya, todo se paga en la vida, siempre va a ser lo correcto. Pero cuando, ¿cachai qué? Ha sido todo súper injusto, que la gente se ha tirado en contra tuyo, que una persona que tú devolviste a la televisión, o sea, con la llama te juro que fue pelea y no entró al principio el reality. Entonces, pues, todos los días en el canal, rogando para que la misma entrara, pidiendo, tratando de armar portadas, de armar prensa, después de siete años que estaba afuera, la meto, votando todos los días, de acuerdo con los fans, tengo todos los mensajes, tengo la cuenta. Te pedí a ti también que votara, y comprando mil prepagos, hablando con la mamá, con la mamá la llamaba todos los días a las dos de la mañana, terminaba el reality, tía, así que pasosa, mandándole todo lo que ella necesitaba, comprándole las cosas. O sea, entonces, la negocié más cara que todos los que entraron al reality. Entonces, te lo juro que no puedo entender, porque no le vendí un par de eventos, todo lo que está haciendo, porque figuré un poco más que ella, porque lamentablemente, Tiago tuvo un accidente. O sea, en verdad, como que me da rabia, y si lloro, lloro de rabia. Porque todo lo que tiene hoy día, lo tiene gracias a mí, porque no la pesca a nadie. Entonces, ¿hasta cuándo? O sea, la gente dice, ay, pobre Yamna. O sea, no, no es pobre Yamna, a mí me ha basureado, ha dicho todo lo que ha querido de mí, nunca dijo gracias, porque ni ella ni Tiago se acuerdan. Porque Tiago era como, oye, Tiago, pero es que ni siquiera gracias, ni siquiera no, es que tú solo tienes que contestar el teléfono porque yo vendo solo. Entonces, son miles de cosas que yo tengo guardadas y me dan rabia, porque yo soy súper justa en la vida. Porque si yo puse mi tarjeta, si yo puse la cuenta, mi nombre, si yo pagué el 50%, siento que ganaba el 10, porque te hago ganar 20 palos, lo ganas en 10 eventos. Yo 20 palos lo gano, eran 50 eventos de él. Entonces, no era lo mismo. Y yo lo puse y lo pagué y me hice responsable. Creo que ni una otra persona lo hubiese hecho. Y así me han basuriado los dos, han dicho lo que han querido, por detrás hablan en todos los programas, en todas las producciones de mí. Ellos creen que, o sea, nosotros somos periodistas, tú una producción, yo trabajo en muchos programas, nos contamos todo. Entonces, ellos hacen lo cínicos y hablan en la pantalla y no, es que yo no voy a hablar y que no sé qué. Pero por detrás te hacen mierda, te hacen mierda la vida. Entonces, ¿hasta cuándo? Me da rabia. A ver, Carola, yo te conozco hace muchos años, tenemos una relación, nos conocemos hace mucho tiempo, te conocí desde que antes que tú entrara a este medio. Fuiste su jefa. Sí, era lo mismo. Toda la vida. Y lo que pasa es que, en el fondo, lo que a mí me da lata y por qué quería que te dieras cuenta de algo, es que bien tú lo estás diciendo ahora, solita. Y es que por detrás pasan muchas cosas que la gente no sabe. Bueno, entonces, tú eres inteligente, eres capaz y sabes muy bien que, en el fondo, lo que pasa por detrás a veces es más importante que lo que pasa por delante. ¿Y qué imagen tiene la gente ahora? Que tú estás haciendo esto casi como porque eres una mujer despechada. ¿Por qué? Porque los otros se quedan calladitos, entonces dicen, no, yo no voy a hablar, eso lo está viendo mi abogado, yo soy bueno. Entonces, esa es la imagen que tiene la gente, ¿no es cierto? Que tú vas y le tiras una roca cuando el otro te tiró una piedrecita, ¿no es cierto? Esa pelea absurda por Twitter que fue así. Entonces, tú eres una persona que conoce los medios, sabe que esto, si nos hubiésemos quedado callados, si tú te hubieses quedado callada, habría quedado ahí y habría terminado en tribunales. Entonces, a mí me da miedo y te digo, sinceramente, tengo un miedo y es que, ahora, por ejemplo, si te vimos decir esto de Tiago, ¿qué podría pasar con otro representado? Si te vemos decir esto de Yana, ¿qué podría pasar con otro representado? Se podría pasar alguien por su cabeza, alguien que no te conoce como te conozco yo. Te das cuenta que no conoce tus sentimientos, que yo sé que con plata, tú nunca vas a tratar de aprovecharte de nadie. Porquería, pa' eso. Entonces, la verdad es que, eso yo, claro, eso lo sé yo, ¿cachai? Pero de verdad, me da lata que tú, conociendo los medios, finalmente, no te des cuenta que a veces callar, aunque uno se coma la rabia, la pena, la impotencia, es más inteligente que tirar esa piedrecilla al agua. Para este rally también metí varios personajes, no me interesa decir quiénes son. Y para los anteriores. También, al último pelotón, yo metí a Kike Acuña y a Neyra, que eran como los principales, era un bombazo, salió en todas partes. No me interesó, no me interesa figurar por quién meto o por quién no meto al rally. Este fue, sigo diciendo, un caso excepcional. Ya solamente he hablado de Yana, la deuda de Tiago lo hice público para que pagara y me resultó. No, no fue, porque la justicia es lenta en este país, podría haber estado meses, quizás, en de cómo haber perdido algo. Pero, ¿de qué hago? Además, que perdóname, está ahí en tu justo derecho de reclamar que paguen los otros 5 millones si tú estás al borde de esta discusión. O sea, ahí no hay tema, no hay discusión. O sea, no es que cuando quiera Tiago pagar, paga. Aparte que era un tema público, aparte que era un tema público y él decía, es mi plata, él me pidió toda su plata, entonces ya era mi plata. Yo gasté mis ahorros en pagar la mitad. Y lo otro de, lo último que quiero aclarar de la hepatitis B, yo también tuve hepatitis, tuve hepatitis A o C, no me acuerdo. Cuando chica, pero no es por discriminar a la gente que tiene hepatitis, si alguien se sintió ofendido les pido disculpas. Fue como un misil, como acumulando todo y fue como un error, claro. Y en el fondo era como recalcarle a ella que no se hiciera la santa, fue como una cuestión en conjunto, que no le iba a responder, que borré tres veces y después dije, ay, ay, de pita. Pero en todo caso lo importante te veo quebrada.